Amigos, les habla el androide 132 No mentiras, es el capítulo 132 Estamos en la saga de los androides Llegó Trunks y dice que los androides Que él les advirtió No eran estos dos que habían dado Problemas Así que vamos a ir a ver este capítulo, el 132 A ver qué pasa ¿Son otros androides? ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero cómo vinieron? Como dijo Oku, no tiene una foto Oye, Bulma ¿Quién fue el malvado que hizo estos destrozos en la tierra? Mira, en ese lugar montañoso Ahí están todos los muchachos Sí, deben ser ellos Son Goku y los otros ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Acaso quieres ir? Todo estará bien La giroide hace un rato quiere volverse Se encuentran sanos y salvos Si te acercas un poco más Arrojaré a este chiquillo No importa lo que pase ¿Qué? Hazlo ¿Acaso no te lo dije? Ten cuidado porque el padre de este niño es Vegeta ¿Cómo? ¿Este Vegeta? Este chiquillo, digo, este dulce niño es el primer hábito del señor Vegeta Está bien, vamos Así me gusta ¿Son otros? Sí, eso es cierto Entonces, ¿quién es ese androide? ¿Quién es? Contesta ¿No sabe? Yo creo que no representa ningún problema para nosotros Ese joven desconocido Sin darse cuenta Fue quien cambió nuestro destino Lo más seguro es que esos androides También hayan cambiado su apariencia Ojalá que así sea Pero calla a instruir a este ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo ir al laboratorio? Si vuelo me seguirán y me matarán La única manera es ir corriendo para que nadie me vea Mira Gohan, si no me equivoco, en esa nave va Bulma Ya la voy a embarrar Hola Oye loca, ¿ya viste quién es? Ese androide sigue con vida El doctor Matusero No se acerquen, es peligroso, aléjense Ahora Ya les dije que no tienen salvación y no les estoy mintiendo Dentro de muy poco vendrán los androides 17 y 18 para matarlos Número 17 ¿Número 18? El school Es que vienen otros Y aquí vienen otros Y aquí vienen otros Y aquí vienen otros Y aquí ven otros Miserable Se va corriendo Ay, qué miedo, qué terrible Mi bebé, ¿dónde está? Ay, aquí está, Strux Ahí vio que era él Muchas gracias, joven ¡Demonios, desaprecio! Ese cobarde huyó ¿Y por qué lo enrachan? ¡Bulma! ¿No te pasó nada? No, por fortuna no nos pasó nada Este joven fue quien nos salvó ¡Qué gusto! ¡Es cierto! ¡No permitiré que huya jamás! Oiga, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué no se preocupó por ayudarlos? ¿Qué? Sí, es su esposa y su hijo Y los achó A mí no me interesan en lo más mínimo, estúpido Y sabiendo que se llama igual que el hijo ¡Si no ayudas, no estaves! Pensé, Vegeta Corazón lo dejó en la chusa Ese tipo no se atrevió a volar Prefirió correr para que nosotros no nos diéramos cuenta de su vida No debe estar muy lejos de aquí Oigan, ese viejo extraño que estaba aquí ¿No era uno de los androides? Oiga Ya, calma, calma ¿Qué? No llores, mi vida Sí, así es, ¿por qué? Ya no llores, bebé Cálmate Pues lo más seguro es que ese viejo sea el doctor maquijero Lo vi en un libro de científicos ¿Qué? Esto me parece muy extraño Tal vez se reconstruyó para seguir con vida Ay, no llores, mi vida No pasó nada Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Nadie me va a ayudar? No, yo creo que no ¡Oigan! ¡El androide con el que estábamos peleando es el doctor maquijero! ¿El doctor maquijero? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué dijiste que ese androide es el doctor maquijero? ¿Qué quieres decir con eso? Ya les dije que solamente he visto su fotografía como se trataba del doctor maquijero ¿Lo investigué? Ahí va, a lo que le da Ya, bebé, ya pasó Calma Ya sé que esa cara te da miedo Lo que pasa es que el doctor maquijero también fue uno de los científicos más famosos por su inteligencia Era alguien desestable De sentimientos perversos Ya, mi vida No llores ¿Quieres pelear? Lo que dices son invenciones tuyas Se supone que el doctor maquijero fue asesinado por los androides Y ahora resulta que esos androides no son los mismos Me parece que son solo estupideces ¿Qué le dice? Lo único que puedo decirles es que el tiempo ha sufrido muchos cambios Y todo esto se originó desde la primera vez que usé esa máquina del tiempo Ese sujeto dijo algo sobre los androides número 17 y 18 Tal vez sean los que tú conoces Dime cuáles son sus características No aceptaré más equivocaciones Tienes razón ¿Cómo son? Con dos muchachas El androide número 17 es un joven con cabello negro y largo El androide número 18 es una mujer muy bonita y su ropa se parece mucho a la mía ¿Qué dijiste? ¿Una mujer bonita vestida como tú? Los dos tienen una mirada muy fría y llevan argollas en sus orejas Me imagino que en cuanto los vean se darán cuenta ¿Y también absorben energía por las manos? ¿Eh? No, no, ellos no hacen eso Les parecerá increíble pero su energía es ilimitada Si es ilimitada solo significan más problemas para nosotros ¿Qué cólera de haber algo que... a... 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 a Vigeta ¿Qué pasó? Por cierto, díganme, ¿en dónde se encuentra Goku? ¿Recuerdas que le advertiste de su enfermedad si no tomaba esa medicina? Pues comenzó a sentirse mal hace unos días ¿Fue... fue tanto el cambio que sufrió la historia de esta época? No, no, Goku ¡Ay no, Goku! ¡Resiste, resiste, por favor! Espero que... que la medicina funcione No creo que sea demasiado tarde ¡Vamos, resiste, por favor, Goku! ¡Pobre Goku! Aguante Esperen un poco más, Vegeta y Pícoro Y les demostraré lo terrible que somos los androides ¡Se arrepentirán! ¿Qué tienes pensado hacer, Vegeta? Si te acercas con esa cara de pocos amigos Trunks volverá a llorar como hace un momento Ya, ya pasó, ya pasó Esa cara que estaría cualquiera, ¿verdad, bebé? Ya no llora Bulma, necesito saber dónde se encuentra el laboratorio del Dr. Maki Ya que lo más seguro es que regrese a ese lugar ¿Eh? ¿Dónde está? Bueno, según el libro parece que está en lo profundo de las montañas Cerca de la capital del norte Hay un rumor que en una de esas cuevas está su laboratorio de reconstrucción Algo quiere decirle... Seguramente ya se fue Jamás lo alcanzaremos Ya es demasiado tarde, Bulma Aún estamos a tiempo No me digan que alguno de ustedes lo vio volar Es cierto, se fue corriendo Seguirá utilizando esa ventaja para huir hasta su laboratorio No debe estar muy lejos de aquí De eso estoy seguro Entiendo lo que quieres decir Piensas destruir el lugar antes de que el Dr. Maki despierte a los androides números 17 y 18 Esa no es una mala idea Yo jamás haría esas cosas tan cobardes ¿Qué? Quiero matar a los dos con mis propias manos Es lo único que deseo Ya que la pelea con los otros androides fue demasiado aburrida No, no haga eso No lo haga ¿Usted cree que los próximos androides son inofensivos? Hay que destruir el lugar antes de que algo malo suceda Tal y como lo acaba de decir Picoro Sí Agarecas Es más rápido Oiga, si no llegamos a tiempo tendremos que esperar a que Goku se reponga de su enfermedad Y luego lucharemos No tenemos por qué esperar al inútil de Kakaroto ¿Acaso no estás viendo? ¿Puedo convertirme en Super Saiyajin? Además, soy un guerrero de clase alta Mi fuerza no es comparable a la de esa basura ¡Me estorbas! ¡Quítate! Qué feo, ¿verdad? Qué alta como es ¿No? Miren, Vegeta ya se fue Ahora que Vegeta se transformó en Super Saiyajin Tal vez ha sobrepasado los poderes de Goku Quizás sus palabras son ciertas Puede que derrote a los androides fácilmente Yo también puedo convertirme en Super Saiyajin Sin embargo, mis poderes jamás se compararon con los de ellos La fuerza que poseen es terriblemente impresionante Yo también iré No debería, pero no permitiré que mi padre muera otra vez Escuché bien ¿Le dijo padre? ¿Padre? ¿Por qué le habría dicho así a Vegeta? Ya no tiene caso guardar el secreto El nombre de ese joven es Trunks Su padre es Vegeta y tú eres su madre A lo que me refiero es que ese es el bebé Pero ya ha crecido ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¿Padre? ¿Esa es la razón? ¿Y, y voy? Ahora que lo dices, los dos son idénticos Ya entiendo por qué ese joven se puede transformar en Super Saiyajin Si su padre es el príncipe de esa raza Pongan atención todos Vamos a buscar el misterioso laboratorio del Dr. Maki antes que nadie Es mejor destruir ese lugar de una vez por todas Para no tener problemas en el futuro Tienes razón ¿Sabes algo, Trunks? Tú serás un chico muy guapo cuando crezcas Me da mucho gusto Ya me estaba preocupando por la mirada tan fea que le daste de tu padre Quiero pedirte un favor, Bulma Quiero que le des este recado a mi papá Dile que se cure pronto para que pueda venir a ayudar Está bien, pero dime cómo puedo viajar hasta allá Ese androide destruyó la nube ¡Ay, sí! Gohan, llévala con Goku lo más rápido posible Con nosotros es suficiente para destruir a esos androides No te preocupes Sí, tengan mucho cuidado Muy bien, vámonos Antes de que Vegeta encuentre ese laboratorio ¡Sí! Bulma, voy a tener que ir muy rápido Ten mucho cuidado, Gohan, porque traigo un bebé en mis brazos ¡Esperen! ¡No se vayan sin mí! ¡Vámonos de aquí! ¡Andando! ¿Puedo cargar a los dos? Ya falta muy poco Ellos jamás podrán encontrarme si vienen volando ¿Quién viene? Vegeta ¡Vegeta! ¡Vayos! Aún sigue buscándome A él también Ellos dos vuelan hacia la misma dirección que yo ¿Acaso piensan en ir a mi laboratorio? No Es pura coincidencia Sí, no puede ser otra cosa más que una coincidencia Es imposible que sepan dónde se encuentra mi laboratorio Sí, uno no sabe Las cosas que saben son solo unos cuantos científicos ¡Ah! Esa mujer era Bulma La hija del dueño de la corporación Cápsula A lo mejor su padre le platicó sobre mí ¡Ah! ¡Ah! Sí, es lo más seguro Todos van rumbo a mi laboratorio Ya veo Tienen planeado destruir ese lugar antes de que despierte a los androides 17 y 18 Pero eso jamás se los permitiré Lo puede hacer Nadie sabe el lugar en especial donde está situado Por eso no lo encontrarán Tendré que tomar un atajo para llegar antes que Ya, ya Tendré que tomar un atajo para llegar antes de que despierte a los androides 17 y 18 Tendré que tomar un atajo para llegar antes de que despierte a los androides 17 y 18 Bueno, él hizo muchas cosas malas mientras estaba vivo Seguramente debe estar en el infierno causando destrozos ¿Oy? Pero también tenía sus cualidades Aunque era un hombre muy orgulloso y jamás demostró ser amable con los demás Pero yo sabía lo que era tu padre Que era malo, malo, malo Tienes que acompañarme el mayor tiempo posible Eso quiero verlo Come ahí salsa y aquí Es cierto Él también se puede transformar en un Super Saiyajin Es mi hijo Tiene sangre de Saiyajin Y si puede ser Más que lo vio, comenzó a frincer Ya allí llove No seas aragán Vete de aquí caminando Bulma, cállate En este momento los guerreros se dirigen al laboratorio del Dr. Maki Ahí se va a hacer una de San Quintín Pero, ¿qué será lo que les aguarda? Bueno, Trunks viendo a su papá Viéndose a él de niño Viéndose a su mamá Vegetto ubicándose ¿Quién era Trunks? Pero malas noticias Tienen más androides Con más poder Otra vez que les dé tiempo Y puedan destruir Así que Amigos Terminamos este capítulo Reveccionamos este capítulo Pero esperen el próximo capítulo Porque esto todavía no acaba Sigue poniéndose bueno Nos vemos Pura Vida